Cuando dijiste que a mi amabas te creí Cuando te fuiste comprendí que no era así Que quieto que me amabas de verdad Si dame cuenta que fingías al besar Cegado me entregué sin sospechar Que jugabas conmigo Ya ves que dices Y cuando amas de verdad Es imposible los días olvidar Tratando de olvidarte me entregué A otros brazos, otros besos, a otra piel Cuando dijiste que fallé Y aún quiero estar contigo Lo siento por ella Que cada noche me acaricia y me besa Que está creyendo que mi vida me interesa No se da cuenta que no he podido olvidarte No se da cuenta que en mi mente solo llevo tu recuerdo Que la canicia pone así lo que es tu cuerpo Si dame cuenta estoy haciendo que tú No se da cuenta que no he podido olvidarte No se da cuenta que no he podido olvidarte No se da cuenta que no he podido olvidarte Gracias.